Chicha con Clasijito 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 Arriba, las palmas arriba y el sentimiento viene porque dice Así Ay tú me juraste quererme, tú me juraste amarme te grita Pero qué lástima, qué lástima que todo eso había sido mentira Pero para que sepas miradita, mi corazoncito ya tiene otra dueña Vamos a seguir bailando con las palmas arriba y los dos rujeros tocan que tocan Así Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira Las espinas en el monte se arrepienten haber nacido, así me arrepiento yo, me grita Las espinas en el monte se arrepienten haber nacido, así me arrepiento yo, me grita Así como las espinas se arrepienten haber nacido, así me arrepiento haberte amado tanto, me grita Con cariño y sentimiento Para la gente de la tacuca, sí señor Vamos a ir para Ibarra, Tucán Octavano, estaba junto Siga bailando Voy rodando en este mundo Como la hojita cero, como la hojita cero, como la yeñita mala negrita Para no vivir sufriendo, prefiero que ella me muera, pido a Dios que ella me lleve a brindar Para no vivir sufriendo, prefiero que ella me muera, pido a Dios que ella me lleve a brindar Vamos con las palmas arriba, ¿qué pasó? Las palmas arriba Cha, 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 cha Y para la gente más alegre allá En mi tierra querida, Tomasqui Para la familia Pinto Muse, cómodo Póngale sentimiento, babiacito Coño, vale, que putas mezclas Vamos a ver la gente más alegre, la gente más alegre Porque se viene sentiendo la canción Para esa gente que está enamorada Para esa gente Que está con ganas de casarse Esto es justicia Así, así, así Así se baila con los truperos, sí señor El casorio, cómo no Y ahora con Perú, ¿qué dirá la competencia? Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho Y aquí a mi casa se re maíz, pasas gratis, pasas marques Muchas gallinas poniendo está, para el casario todo lo de a mí Para el pedido verás tomar, muchas palabras de aprender Habla mi casita en donde llevar, te toque el piano para bailar Aunque se ponga en mi acera, si mi casita no regalas Aunque se ponga en mi acera, si mi casita no regalas Aunque se ponga en mi acera, aunque se ponga en tus gaitas Tus abuelitos, tus dios, tus vecinos, te gritan Mía, tienes que ser Y eso sí Te de llevar a mi tierra querida Mi tierra santa Todas que sí señor Y para el pedido van a escuchar a quien voy a llevar Para el pedido verás tomar, muchas palabras de aprender Habla mi casita en donde llevar, te toque el piano para bailar Aunque se ponga en mi acera, si mi casita no regalas Aunque se ponga en mi acera, si mi casita no regalas Ahí vamos con chula patita, vamos con el pie derecho Arriba, así, así es lo que dice Baila, baila, curiquique Vamos, así Siempre parante Los dos rumberos, sí señor Música Eso, dárase la vuelta, dárase la vuelta, vecinita Eso Y harán empeñar a los priontes, ya harán empeñar a los priontes Y soltarán esos donadores, aunque sean de colores Aunque sean de colores Música No ha sido de un tiro, vea, ha sido de colores Desde ese voledor, compadre, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Música Palmas arriba Palmas arriba Vamos a hacer las que dice mi compadre en el Guaraca, sí señor Palmas arriba Palmas abajo Palmas arriba Palmas abajo Palmas arriba Palmas abajo Palmas abajo Palmas arriba Porque dice Así Oiga, brindale esa agüita, vea Bueno y por allá el mundo está con la burbuqueante, con la pince de sí señor Brindale, brindale, vea esa agüita de cuarenta grados, ya le hace, vea Tomará, 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 señora, no será chinchosita, tomará En esta vida hay que hacerle de todo, sí señor Música Y para los balones, ¿sabes dónde se encuentran los que matan en casa? Mátan cuando matan en casa los balones, vamos con las palmas arriba Música 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 Ah no pues esta noche se han mandado las mujeres, solo las mujeres van a gritar bien fuerte Música 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 Parece que no matan estas mujeres, vea Si matan pero la mano al bolsillo del marido, como no Música Seguira, seguira bailando, vea señora, seguira bailando ¿Qué ha de hacer, vea? Y daráse la vuelta Ya está haciendo hueco, ya está haciendo hueco A usted le digo, a usted le digo ¿Qué ha de hacer, vea? Baile, baile, bonita, baile Esto viene desde Fomaski, con cariño Los dos numeros, Fabián, Meteana, René Y para la carichina, para Jefferson, sí señor Música 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 Y para la que quiere que le toque, también estamos acá Dice así Música Música Estamos presos y dispuestos para todo evento social Así es que, acérquese y comuníquese A nuestro amor Música 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 Esta es la primerísima de Fomaski Música A ver qué pasó la gente de Tulca Alzando los manos Esos caballeros con alegría Y barra presente también por acá, tabacundo Música Sí señor Música A ver los invitados que están presentes, vamos a estar bien fuertes ¡Que viva la graduada! Música Vamos a ir Música Clave en esta fiesta, tenemos graduados, clientes Música De todos tenemos acá presente, sí señor Música Bueno y eso más para todos los DJs del mundo Música Oso, oso Y para el mejor disco móvil de la capital de la introducción es desde Fomaski Música ¡Sí señor! Música 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 Vea brindarale, brindarale a la bailarina, vea brindarale a la bailarina del grupo A la que suena suena su madita, vea Música Sí señor Desde Tabacundo, Ecuador Música Mi gente no presta aquí, ah, los templitos en Ecuador Llevan con segundo volumen, para mi gente, allá en la capital Para mi gente allá en Santo Domingo de los Colorado, por favor Vamos bailando, no vives alegría, no vives alegría Y toda la costa ecuatoriana Y este es el sabor, hoy es mi manero, la cariño de ese cuadro, compadre ¡Saloso! Para toda mi gente de Cuenca, allá estaremos con sabor Hoy presento, al mano de las blancas y las renas Hoy el ánimo de sentimiento Tienen el sabor, repito, y el seguro mágico, compadre Vamos bailando con sabor Aquí va a estar el día en Cuatro Miano Dándose la vuelta, dándose la vuelta El sabor de los jugueros Hoy es Giovanni, es la intervención Y este es el sabor, de Franklin Y este es el sabor, bacano, compadre El hombre de las blancas y las gordas Y para cálter y paveras que la gocen Con sabor Y para todos los medios de comunicación Escuchen esto Camino Benachullo Patricio Arias Javier Candero Patricio Solís Marco López En el rato Toda la energía hay nuestras Ahora vamos a ver a mi gente de Río Bamba como lo gozan Oye Patricio Puno Valle Con sabor Arriba esa alegría Gustavo una candelita con sabor Y para las fantasmitas que Chumpe Baila con sabor Para mi gente de Quinto con sabor Hoy armando candelaria Chumpe 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 Para mi gente de Quinto con sabor Y para mi gente de Quinto con sabor No bailando a ver ruchito cugio Y a ver con sabor Dándose la vuelta Dándose la vuelta Y para mi gente de Quinto con sabor Y para mi gente de Quinto con sabor Y para mi gente de Quinto con sabor Gota C Y toda su culpación Dándose abiertos Y ambartos Y en nuestro Volumen 2 2 Y este es el sabor de los dioses de la música nacional Para mi gente, gente en Santa Lucía Tantiera que me dio cariño, amor y mucho amigo Y en esta parte queremos saludar Que rompe el puente de los dios martes Tu merdo, esta tu versión Para mi gente, gente en Santa Lucía Con tu viejo y todo el sabor Vamos a bailar mi gente de los cielos Para más de los juntos y toda su gente con sabor Ahora vamos a bailar con las palmas arriba A toda mi gente, gente en Nueva York Es nuestro segundo volumen Del blanco alvarado y su rumbo candela Para toda mi gente ecuatoriana Ay que rico Siga, siga bailando Sentimiento ecuatoriano Hasta volabor, esa color se vea bonita Eso Sí, sí, sí Dándose la vuelta Y para mi gente linda De San Andrés, Juano, San Luis, Cajabamba, Guamote, Tic Tac, Alaucí, Chuy Azole, Puente, Alhoja, Cariamanga y toda la costa ecuatoriana Siga bailando Siga bailando ¡Gracias! 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 Este es un ritmo que para gozar hay que saberlo bailar Coge tu palga que la pista está lista para disfrutar Este es un ritmo que para gozar hay que saberlo bailar Coge tu palga que la pista está lista para disfrutar Y un saludo muy especial para toda mi gente linda de radio Y medios de comunicación ¡Siga bailando! Oiga, doña Aitita, doña Bachita Baile, graba, baile Y toda la familia fundada ¡Allá en Bachachi! Siga, siga bailando, siga bailando Venga, mi lado, negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este ritmo grabó mi cumbión Ritmo de aguantoso y muy sabroso Venga, mi lado, negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Ritmo de aguantoso y muy sabroso Este es un ritmo que para gozar hay que saberlo bailar Coge tu palga que la pista está lista para disfrutar Este es un ritmo que para gozar hay que saberlo bailar Coge tu palga que la pista está lista para disfrutar Y viene Fabricio con los cueros ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Vea qué bonito, vea cómo toca, no Hasta voladores a colores verán Eso, vamos bailando Para que baile toda mi gentelita Allá en Contacachi, vea Allá la familia habita bailando dándose la vuelta No importa que sea ñata, gordita Pero que respire ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Allá en los Estados Unidos también vean Para que baile Huguito Zabala Y Doña Jimenita Fonseca Haciendo bomba, haciendo bomba ¡Eso! Para que baile Con el Santo Alvarado En las fiestas de mi amor El 17 de septiembre Allá en Contabano ¡Ay, qué rico! ¡Sigan, ahora sigan, sigan! ¡Eso! ¡Ay, qué bonito, vea cómo toca, parece yo canchoreado, vea Sí, 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 sí El blanco Alvarado y su bruto candela Para el Ecuador entero Hasta decidí va a salir esto, vea, compadre Por eso mejor no me voy de mi tierra ¡Qué bonito, qué bonito! Para mi gente linda En la cooperativa de transportes San José de Monca De mi tierra me despido Pero tengo que volver A vengarme de esta ingrata Que no me supo querer Que no me supo querer De mi tierra me despido Pero tengo que volver A vengarme de esta ingrata Que no me supo querer De mi tierra me despido Pero tengo que volver Pero tengo que volver A vengarme de esta ingrata Que no me supo querer De mi tierra me despido Pero tengo que volver A vengarme de esta ingrata A vengarme de esta ingrata Que no me supo querer Eso, y ese es para el doctor De blanco alvarado Don Pablo Zanguillán Oiga, compadre ¿Qué pasa, compadre? ¿Por qué no canta? No, de que estoy bailando, compadre No moleste Sí, sí Eso, eso, eso Así se baila Esto se llama El Antonio Moncho De Don Pablo Así, así se baila Qué bonito, qué bonito Sí, eso Para San Miguel Cuaranta, San Pablo Vea cómo toca, cómo baila Vea, moviendo la melena Vea, sí, sí, sí Eso Para mi gente de la chuchucada Vea y patacunda De Don Pablo Y van a ganar En el de los fueron A vicio Eso, eso, eso Y con cariño Con amor Para mi capital Quito Eso Siga, siga Para Juanito Cueva El hombre del volante Oiga, Jorjito, nena Cuidado, se chume Cuidado, se chume Mi tenita de mi vida No me dejes de querer Mi tenita de mi vida No me dejes de querer Si me dejas amorcito Yo no sé qué voy a hacer Si me dejas amorcito Yo no sé qué voy a hacer Marahuitos Cadena Osvaldo Pérez Gózalo, gózalo, gózalo No sé lo que me pasa Lo que dejo de ver Cubre almas de tristeza Si me dejas de querer Tu cariño Me hace falta Mi tenita de mi amor Tu cariño Me hace falta Mi tenita de mi amor Te suplico Vuelvas pronto A calmar Vico el dolor Te suplico Vuelvas pronto A calmar Vico el dolor Para Osvaldo Uchoa Y toda su familia Eso es cariño Vamos bailando Si, si, si Eso, eso, eso Así se baila Vándose la vuelta Servimiento ecuatoriano Yo no sé lo que me pasa No te dejo de ver Tu cariño Me hace tristeza Si me dejas de querer Voy solito por la vida Acordándome de ti Voy solito por la vida Acordándome de ti Como un granito de arena Que tristeza para mi Como un granito de arena Que tristeza para mi Desde Tabacón de Ecuador DJ Loops Vivo El DJ que está a la moda Ya pues chucha